Querido Padre, gracias te damos en esta mañana, porque tenemos esta dicha, este privilegio de adorarte en la hermosura de tu santidad. Porque hoy se abren los atrios y las puertas de este templo, para contemplar Señor, tu misericordia y tu grandeza, para expresarte en nuestra fidelidad y nuestra gratitud por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Que hoy podamos ser una ofrenda grata ante tu presencia, gracias por las familias que también se unen en la adoración esta mañana, que donde quieras se encuentren, puedan tener la dicha de que juntos Señor, podemos adorarte en espíritu y en verdad. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el amor de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Que gusto me da saludarles esta mañana, feliz sábado para todos, bienvenidos a nuestro culto, feliz sábado, feliz sábado. Salud el que está a su lado, feliz sábado. Excelente mejorando y a Jesucristo esperando. Qué lindo es verles otra vez. Yo sé que no podemos ver las sonrisas de todos porque traemos el cubrebocas, pero yo sé que dentro de su corazón hay dicha, hay alegría, hay felicidad. Nuestras familias que están aquí en las primeras bancas, muchas felicidades. Familia Quintero, familia García, familia Baez, familia Estrada, familia Cuellar. Hoy son las familias que van a contemplar y ser testigos, al igual que nosotros, del bautismo de sus pequeñas, de sus pequeños hijos, de los que forman parte hoy de esta gran familia que han decidido aceptar a Cristo Jesús. Así que muchas felicidades a todos ustedes por esta mañana, pues dedicar su vida y su ser entero a la causa de Dios. Así que veo también por ahí al pastor Félix Adid Cortés junto a su madre, por ahí estaba el pastor. Muy bienvenido pastor, qué bueno que está con nosotros. Él estuvo compartiendo la semana de oración en una modalidad virtual, pero nos hemos deleitado en seguirlo a la distancia y hoy nos alegra poder saludarlo aquí entre nosotros. Seguramente durante estos días que esté con nosotros, pues tiene que aceptar una invitación. de participar de la exposición de la palabra. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos dicen Camén? Ya está comprometido pastor. Muy bien, vamos a abrir el libro de Lucas, el capítulo número uno. Hoy estamos entrando en este capítulo de esta experiencia que nos ha llevado a lo largo del año, como es Reavivados por su palabra. Hemos terminado ya el evangelio anterior de Marcos y hoy estamos ya este primer sábado estudiando el capítulo uno de Lucas. Y esta es una motivación para que no dejemos de estudiar la Biblia, para que cada día hagamos de la Biblia nuestra fortaleza, un capítulo diario. Y bueno, este capítulo tiene muchas maneras de enfrentarlo, ¿verdad? Muchas aproximaciones que podemos sacar, muchas lecciones de vida eterna. No pretendo agotar todo por el tiempo que tenemos, sin embargo, quiero decirles que el libro de Lucas es el libro más extenso que tiene el Nuevo Testamento. Imagínense, sabemos que el autor del Evangelio de Lucas también es quien hizo el tratado de hechos. Y cuando conjuntamos esos dos libros del Nuevo Testamento, pues tenemos ahí un énfasis muy importante de lo que significó la presencia del Espíritu Santo. Porque debo decirles que el complemento de estos dos libros nos da más de 50 veces la oportunidad de hablar sobre el Espíritu Santo. A diferencia, por ejemplo, de los demás evangelios. Hay un énfasis ahí muy importante. Hay quienes han estudiado que en el Evangelio de Lucas, encontramos un 40% del Evangelio que no se presenta en los otros evangelios. Como si el Evangelio de Lucas nos diera algunos detalles que no se mencionan en otros de los evangelios. Lo que nos lleva a pensar que es un libro que hay que estar estudiando. Vemos ahí la obra del Espíritu Santo. Y también el tiempo, cuando consideramos el libro de Lucas hasta el libro de Hechos, pues tenemos ahí un periodo grande de seis décadas, desde el nacimiento de Juan el Bautista hasta el primer encarcelamiento del apóstol Pablo. De tal manera que tenemos ahí un libro donde podemos empezar a estudiar con deleite, con satisfacción para encontrar estos elementos. Saben, también este libro de Lucas nos presenta lo que algunos escritores mencionan como los cinco atributos de alabanza en relación al nacimiento de Jesús. Y miren, les comparto uno, abran su Biblia, allí vamos a ver estos cinco atributos de alabanza. Ya desde el capítulo 1, versículo 41 al 45, se nos da el primer tributo de alabanza que fue expresado por Elizabeth. ¿Qué dice ahí? Solamente dice el versículo 41. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth, dice que la criatura, verdad, saltó en el vientre de María. Pero Elizabeth llena del Espíritu Santo. Y vean esa referencia de lo que hemos dicho del Espíritu Santo, exclamó a gran voz, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Un atributo de alabanza dirigido hacia el nacimiento de Jesucristo. El otro atributo es el de María misma, el versículo número 46. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Por qué has mirado la bajeza de tu sierva? Pues desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones. ¿Qué les parece ahora el tributo de alabanza de Zacarías mismo? Allá en el versículo 67 en adelante, lleno del Espíritu Santo Zacarías, profetiza diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Otro tributo de alabanza, el de Elizabeth, el de María, el de Zacarías, pero tenemos también el de los ángeles. En el capítulo 2, ya brincamos al capítulo 2, versículo número 13, cuando los ángeles ahí anuncian el nacimiento de Jesús y dicen, gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Y termina el quinto tributo de alabanza de Simeón. Todo esto relacionado al nacimiento de Jesús. En el capítulo 2, versículo 25 en adelante, cuando estaba allí, dice este hombre, el versículo 25, Simeón, justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo, nuevamente otra vez, estaba sobre él. Y entonces ustedes saben lo que fue movido por el Espíritu y fue al templo. Y el versículo 29 dice, ahora Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Y ahí tenemos esos cinco tributos de alabanza. Ya desde el capítulo 1 vemos como los personajes que tiene el capítulo 1 de Lucas, nos van mostrando esa intensidad, ese deseo de que Jesús naciera, de que algo bueno habría de ocurrirle a la humanidad, de que ese nacimiento traería gozo y bienestar, traería salvación y formaría parte de la alabanza del cielo. De tal manera que ya desde el inicio del Evangelio de Lucas tenemos el nacimiento de Juan el Bautista que precede al nacimiento de Jesucristo. Y vamos a estudiar en estos minutos que tenemos, estos versículos iniciales del capítulo 1 de Lucas. Porque dice el versículo 5, síganme ustedes ahí en su Biblia, dice el versículo 5 capítulo 1 de Lucas, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. Conocen muy bien la historia, su mujer se llamaba Elizabeth. Y si ustedes notan el versículo 6, dice que ambos eran, ¿qué dice la Biblia? Justos. Tenemos aquí una familia sacerdotal, una familia dedicada al servicio de Dios, una familia entregada a la causa, una familia que cumplía con las ordenanzas, una familia, pero dice, me llama la atención que dice ambos, ambos padres involucrados en el servicio, ambos justos. Y cuando uno busca esa palabra en el original va a encontrar que es la palabra dicayos. Esta palabra se traduce, se puede en los diferentes textos bíblicos que tenemos, se traduce como justo, como recto, bueno, íntegro, aprobado, correcto, honesto, honrado, inocente, acepto ante Dios. Dice que eran justos. Es importante que en el seno del hogar, los padres manifiesten una, pudiéramos decir, una expresión como estas, que sea genuina, que sea sincera, que sea, que forme parte de nuestro estilo de vida, que sea aquello que Dios busca en el corazón de nosotros, que pudiese, ojalá que nosotros también pudiésemos vivir de una manera así, donde se nos dice que eran justos delante de Dios, pero luego entonces también dice que andaban de manera irreprensibles. Esta es la expresión amentos, es irreprensible, irreprochable, intachable, de excelencia, de perfección. Y esto era, andaban, no solamente, digamos que hablaban con honestidad, no solamente se comportaban de manera recta, sino que también en delante del Señor, en los mandamientos y en las ordenanzas, eran irreprochables, intachables, rectos, tenían la aprobación divina, vivían con honestidad, sin ofensa hacia el prójimo. Y ya desde ahí empezamos a ver que en el seno, en la familia donde Juan el Bautista nacería, vemos ahí a padres conforme al corazón de Dios. Pero luego entonces, ustedes conocen la historia. La historia dice que aunque ellos eran justos, aunque ellos eran irreprensibles, aunque ellos guardaban los mandamientos de Dios, aunque ellos cumplían en el ministerio, dice que no tenían hijos. Elizabeth era estéril. Y además de estéril, ¿qué dice? De edad muy avanzada. Muy avanzada. ¿Te acuerdas de los personajes, algunos personajes prominentes del Antiguo Testamento, cuyas madres también fueron estériles? A ver, ¿alguien recuerda algún nombre? ¿Quién? Sara. Tenemos, por ejemplo, la madre de Isaac, de Jacob, de Sansón, de José, de ahora que estamos estudiando, de Juan el Bautista. Pues son grandes personajes del Antiguo Testamento, prominentes, eminentes, que de pronto, sus madres no podían tener hijos, y sabemos lo que significaba eso en los tiempos bíblicos, sabemos el bullying que les hacían por todos lados, sabemos las situaciones adversas que se enfrentaban, pero aún y con todas esas situaciones, decidieron creer, decidieron mantenerse firmes en la fe, decidieron experimentar con Cristo, con su Salvador, con Dios mismo, para que pudiesen continuar la tarea, de saber que Dios tenía promesas para ellos, y para sus familias, y que descenderían muchos otros más, en favor de lo que ellos pudieran creer. Pues entonces, cuando el ángel, dice el versículo número 11, se le apareció un ángel del Señor, puesto de pie a la derecha del altar del incienso, y cuando lo vio Zacarías, ¿qué dice la Biblia? Aquí la que yo tengo dice, se turbó, se turbó y lo sobrecogió el temor, y cómo no, imagínense esa experiencia, es más, 500 años antes, el profeta Zacarías, había visto a un ángel en visiones y en sueños, y ahora a este sacerdote Zacarías, se le aparece un ángel, a todo color, no en sueños ni en visiones, sino junto al altar, donde él estaba ministrando, junto al altar del incienso, esa también es como un símbolo, muy especial verdad, sabemos lo que significaba, el altar del incienso, sabemos que nuestras oraciones, ascienden en olor grato, como un incienso, sabemos que ahí se ministran, las oraciones a favor, de los hijos de Dios, de los redimidos, sabemos que eso tiene, una connotación, muy precisa, que el ángel se haya puesto allí, y que se le haya aparecido, y que le haya dicho, tu oración Zacarías, la oración de ustedes, ha sido oída, y escuchada, y es que las oraciones de fe, por más tiempo que pase, son atendidas, son escuchadas, de parte de un Dios, de misericordia, y aunque a veces, no entendemos las situaciones, pero ahí, el texto, dice que se turbó, y saben, estuve buscando esa palabra, porque, me llamó mucho la atención, es la palabra, que se, del verbo tarazo, que significa, estremecerse, yo no sé, si alguna vez, te ha pasado algo así, porque, de pronto, no entendemos la palabra, se turbó, verdad, se oye muy elegante, muy bien, mi alma está turbada, pues, pero, miren, busqué algunos textos, donde esa palabra, nos ayuda a entender mejor, el momento que estaba viviendo, y uno de esos versículos, es lo que dice Juan, el capítulo 5, el versículo 7, San Juan 5, versículo 7, este, es cuando está ahí, el paralítico, verdad, y entonces, no hay forma ahí, de meterse, y entonces, le dice, Señor, no tengo, quien me meta, al estanque, cuando se agita, agita, el agua, esa es la palabra, tarazo, cuando el agua, se agita, entonces, en algún momento, te ha tocado, pararte, y ver, como el agua, se agita, cuando estaba yo, allá en, en piedras negras, y teníamos, que de pronto, cruzar a Eagle Pass, que es la frontera, con Estados Unidos, ahí, pues, puede uno pasar caminando, está el puente, está el río, y uno podía mirar, y como, se hacían remolinos, como el agua, estaba agitada, y podíamos ver, también, algunos que intentaban cruzar, y de aquel lado, ya estaban esperándolos, pero, podía uno ver, a lo lejos, esa agitación del agua, entonces, cuando uno, está entendiendo, este pasaje, donde Zacarías, está allí, con el ángel, que se le aparece, y entonces, se turbó, dice, es como, lo mismo, como si el agua, se estuviera agitándose, pero miren, hay otra expresión, allí, en el libro de Mateo, el capítulo número 14, versículo 26, ahí también tenemos, esta expresión, de Tarazzo, donde está, Mateo capítulo 14, versículo 26, cuando los discípulos, vieron a Jesús, andar sobre el mar, se estremecieron, se turbaron, se agitaron, como el corazón, empezó a palpitar, como si te, llenara, tus emociones, en ese momento, de algo, que no puedes controlar, también tenemos, la, el texto, donde Herodes, cuando, le dicen, que un salvador, nacería, y que verían la estrella, entonces, dice que Herodes, también se perturbó, se aturdió, de ese momento, también, en el libro de Hechos, encontramos, en el capítulo 17, el versículo número 8, donde, está, dice, al oír esto, el pueblo, y las autoridades, de la ciudad, se alborotaron, esa es la misma expresión, así que, cuando estamos viendo, la presencia, de un ángel, real, física, allí, al lado, del altar, del incienso, y vemos ahí, al sacerdote, que tenía, relación, con Dios, si había alguien, que podía, soportar, digamos, pues, pero al final, del cabo, querida familia, todos somos iguales, seres humanos, con defectos, con debilidades, con emociones, con sentimientos, con debilidades, y este hombre, se agitó, se estremeció, y que pasó, empezó a tener, temor, miedo, imaginen, se acuerdan, que hace poquito, aquí, se tembló, aquí en Montemorelos, yo me acuerdo, que estaba con un misaelito, ahí, estábamos sentados, y en la, estábamos así sentados, y sentimos, como por debajo del piso, se estremeció, nos quedamos, si verdad, si se movió, no fui yo, si se movió, si, si se movió, y todo el mundo, si se movió, tembló, tembló, a lo mejor, imagínense los que han estado, en un, en un acto así, de, de temblor, bueno, pues este hombre, estaba ante el ángel, se sobrecogió, con gran temor, y es ahí, donde el ángel, de Dios, siempre produce, paz al corazón, siempre viene a traer, buenas nuevas, cuando, se presentó, ante los profetas, aunque de pronto, los mensajes, eran mensajes, fuertes, para el pueblo, o incluso, de destrucción, como cuando, al odio a Abraham, le dijeron, saben que esta ciudad, será destruida, pero, pero, salgan, siempre hay un mensaje, de salvación, ahí, y les dijo, no teman, y sabemos, que en muchas ocasiones, si ustedes buscan, ahí en el libro de Lucas, que es el capítulo 1, en el que estamos estudiando, nos dice, que también, esta expresión, de no temas, se repite muchas veces, a María, se le dijo, en el versículo 30, el ángel le dijo, María, no temas, has hallado gracia, delante de Dios, cuando vemos, ahí el capítulo 2, el versículo 10, cuando, se aparece el ángel, ahí, a los pastores, les dice, no temáis, porque les doy, nuevas de gran gozo, y así, a Daniel también, no temas, no temas, a los discípulos, Jesús les dijo, levántense, no tengan miedo, y sabemos, que siempre, el ángel, está atento, a nuestras necesidades, finalmente, y para ir, avanzando, y desarrollando, el mensaje, dice el versículo 14, de Lucas 1, versículo 15, que el ángel le dijo, será grande, delante, de Dios, no beberá vino, no beberá sidra, será lleno, del Espíritu Santo, estuve leyendo, que algunos dicen aquí, este, el Espíritu, del vino, y el Espíritu, contraste, versus, el Espíritu divino, Espíritu del vino, aquellos que, pues, buscan, embriagarse, que buscan, pasar un momento, de deleite, con el alcohol, que piensan, que un grado, dos, tres, de alcohol, es insignificante, y que además, te producirá, alegría y bienestar, pues aquí vemos, en el caso de Juan, como en el caso, de los votos, que los que tomaban, el voto nazareno, sabemos, que tenían, que tener, un estilo de vida, de abnegación, un estilo de vida, que fuera, más allá, incluso, de dominar, sus, sus percepciones, y aquí, podemos ver el contraste, el Espíritu del vino, contra el Espíritu divino, porque estaría lleno, del Espíritu Santo, así también, nosotros, debiéramos seguir, estos ejemplos, que tenemos aquí, y le dice, que será grande, delante de Dios, y que es, la obra, que haría, pues miren, voy a poner, una cita aquí, aquí en pantalla, para ustedes, donde tiene que ver, con el, es una cita, de la hermana Juay, que tiene que ver, con el valor moral, miren lo que dice, es el valor moral, lo que Dios, valora, el amor, y la pureza, son los atributos, que más valora, Juan era grande, a los ojos del Señor, cuando ante los mensajeros, del Sanedrín, ante el pueblo, y ante sus propios discípulos, se abstuvo, de buscar honra, para sí mismo, pero siempre señaló, a todos a Jesús, como el prometido, su gozo desinteresado, en el ministerio de Cristo, presenta, el tipo más alto, de nobleza, jamás, revelado, en el hombre, esa fue la vida de Juan, por eso fue el más grande, Jesús, dio testimonio de eso, ahí en Mateo, capítulo 11, cuando ustedes ven, lo que dice Mateo, capítulo 11, el versículo número 10, espero no equivocarme, si, dice, porque este es, de quien está escrito, yo envío, a mi mensajero, delante de ti, el cual, preparará, tu camino, delante de ti, de ciertos digo, que entre los que nacen, de mujer, no se ha levantado, otro mayor, que Juan el Bautista, y sin embargo, es el más pequeño, en el reino, de los cielos, es mayor que él, el más pequeño, en el reino, de los cielos, es mayor que él, esa fue la vida, de Juan el Bautista, una vida, en la que, el mismo evangelio, de Lucas, nos dice, que vino a cumplir, unas obras, tan importantes, para ese tiempo, yo voy a ir terminando, porque dice, el capítulo, número 1, que estamos estudiando, los siguientes versículos, 16 en adelante, hará que muchos, de los hijos de Israel, se conviertan, al Señor, dice también ahí, que hará volver, los corazones, de los padres, a los hijos, y de los rebeldes, a la prudencia, de los justos, y preparará, al Señor, un pueblo, dispuesto, Juan, sería el precursor, sería, la voz que clama, en el desierto, sería, al igual, que Elías, porque vendría, con el poder de Elías, sería, el símbolo, del reavivamiento, y de la reforma, sería el estandarte, para preparar, el camino del Señor, tendría el privilegio, de vivir, como vivió Elías, es más, se parecía a él, en su apariencia, incluso lo confundieron, eres tú Elías, le dijeron unos judíos, no, no soy, dijo, pues te pareces mucho, por tu manera de predicar, por tu manera de vivir, por tu manera de vestir, por la forma en la que estás hablando, que hay que arrepentirnos, él estaba, bajo condiciones morales, muy difíciles, cuando también vino Elías, así también Juan, vemos que, llegaron en momentos de crisis, llegaron en los momentos, cuando el pueblo de Israel, vivía, en sequía espiritual, y los dos se presentaron, con mensajes, de arrepentimiento, buscando a la generación, corrompida y degenerada, ambos fueron audaces, en la predicación, ambos con, y celosos, en condenar al pecado, y llamarlo por su nombre, en testificar, lo que Dios haría, incluso, se pusieron frente, a los más poderosos, por un lado Elías, frente a Cap, por otro lado Juan, frente a Herodes, por un lado Elías, contra Jezabel, por otro lado Juan, contra Herodías, tenemos esos, esos momentos, perseguidos, pero, juntos, o por separado, en sus momentos, llegaron, a desempeñar, la mayor campaña, de reivamiento, y de reforma, así nosotros también, querida familia, Dios nos llama a eso, Juan el Bautista, es un representante, de aquellos, que también anunciarán, el mensaje, hasta la venida de Cristo, también somos precursores, de su venida, Juan fue un precursor, de la salvación, de la persona salvación, que es Cristo, y del mensaje, de salvación, nosotros también, por nuestro carácter, por nuestro llamado, y por la contribución, que necesitamos hacer, se requiere, que hagamos, esta misma obra, que llamemos, a las personas, al arrepentimiento, que podamos nosotros, unos a otros, volver el corazón, de los padres, hacia los hijos, y de los hijos, hacia los padres, que llamemos, a las personas, guiarlas, al camino, de la salvación, y de esa manera, al final dice, preparando, a un pueblo, para que esté dispuesto, para que esté preparado, para que esté apercibido, un pueblo, para que esté edificado, construido, equipado, de tal manera, que todos, podamos disfrutar, de la vida eterna, Dios, nos está llamando, a la reconciliación, Dios, desea, que hagamos, la misma obra, que elías, y termino, con esta cita, también, del espíritu, profecía, que dice, hoy también, se necesitan, que, voces, se necesitan, voces, que intrépidamente, proclamen, a los pobladores, de la tierra, la venida, del Señor, cuantos, esta mañana, quieren ser, esas voces, las voces, que Dios, necesita, para proclamar, cuantos, de nosotros, debemos, esta mañana, a tomar, una decisión, para unirnos, a estos propósitos, divinos, no importa, el tipo de voz, voz digital, puede ser también, puedes usar, las redes sociales, esa es la voz, también, que debe de clamar, en un mundo, digital, se necesitan, voces, que proclamen, en esta hora, se necesitan, hombres y mujeres, que ordenen, sus vidas, como lo hicieron, antiguamente, Juan y Elías, que insten, a otros, a hacer lo mismo, mi querida familia, nuestras vidas, también, tienen que ser ejemplo, tenemos que vivir, de acuerdo, a como Dios, nos ha demandado, tiene que haber, en el seno del hogar, esa justicia, esa honorabilidad, debemos, de vivir, en el espíritu, no del vino, en el espíritu divino, en el espíritu, de Elías y de Juan, con poder, para que podamos llevar, esta obra, de verdadera reforma, no sólo dentro, de la iglesia, fuera de ella, también, porque Dios pide, a todos los que le aman, y sirven, que salgan a trabajar, con este poder, con el poder de Juan, con el poder de Elías, así que esta mañana, querida familia, vamos a, vamos a hacer, este compromiso, hoy, se abren, las puertas, de este templo, hoy, también, se debe, de abrir el corazón, al llamado de Dios, hoy, también, se debe, de, hacer, y de tomar, una decisión, para vivir, como estos grandes hombres, la recompensa, está asegurada, nuestro trabajo, consiste, en también, proclamar, las buenas nuevas, las buenas nuevas, las buenas nuevas, las buenas,